El proyecto especial, Huallaga Central y Bajo Mayo, trabaja bajo los lineamientos de desarrollo del Gobierno Regional de San Martín, en la búsqueda de la competitividad con inclusión social y sostenibilidad ambiental, manteniendo su autonomía técnica, económica y administrativa como unidad ejecutora, y ha considerado, dentro de su programación multianual de presupuesto, la ejecución física y presupuestal del proyecto, dinamización del ecosistema regional de innovación y emprendimiento para el fortalecimiento de capacidades y vinculación de actores estratégicos en la región San Martín, cuyo objetivo central es promover el desarrollo del ecosistema de innovación y emprendimiento de la región San Martín con enfoque de agrobiodiversidad, y es cofinanciada por el programa Innovate Perú, entidad adscrita del Ministerio de la Producción, contando con un presupuesto de 1.142.000 soles. Nosotros hemos estado aportando a la región con proyectos de innovación, hemos desarrollado el proyecto de la Ruta del Café para acá, para la zona del Alto Mayo, y estamos muy comprometidos con la dinamización de los ecosistemas regionales, acá siempre buscando la innovación para nuestra región y crecimiento en todos los aspectos con los demás empresarios. Forma parte del equipo impulsor en representación de la Universidad Nacional de San Martín, y la universidad como institución generadora de conocimientos e investigación tiene la visión de fomentar la cultura emprendedora desde los inicios de la formación académica que se reflejará en los profesionales al servicio de la comunidad. Creemos que el proyecto de innovación de ecosistemas regionales es una herramienta que permitirá fortalecer los vínculos entre la academia, la empresa, la comunidad y el Estado, en especial para poder priorizar aquellas actividades generadoras de desarrollo para nuestra comunidad y nuestra región. Las entidades asociadas al proyecto especial Guayaga Central y Bajo Mayo, entidad ejecutora, están conformadas por el Gobierno Regional de San Martín, la Universidad Nacional de San Martín, el Instituto de Investigación de la Amazonía Peruana, la Cámara de Comercio, Producción y Turismo de San Martín, Shanantina SAC, la Pontificia Universidad Católica del Perú, el Instituto Tecnológico de la Producción, BBCS Capital SAC, el Instituto de Cultivos Tropicales, el Laboratorio Taquiwasi, la Asociación de Cooperativas Agrarias de la Amazonía Peruana, la Cooperativa de Ahorro y Crédito del Oriente y el Instituto Superior Tecnológico, Nororiental de la Selva, que conforman el grupo impulsor del proyecto y quienes hacen las labores de coordinación entre este grupo de instituciones y empresas con la entidad ejecutora, se llama Equipo Técnico, conformado por un coordinador general y un coordinador técnico. Este proyecto es muy importante porque permitirá a la región San Martín mejorar las capacidades para innovar en la industria y servicios, creando un entorno para la innovación productiva. Dentro de las actividades del proyecto se vienen desarrollando distintos talleres de alcance macro-regional, denominado InnovaSuyu, que combina el término innovación con la palabra quechua que significa región, en donde se busca la interrelación de actores y capacitación en temas de innovación y emprendimiento. Nosotros impulsamos las alianzas públicas privadas para gestionar agronegocios de una manera sostenible. Buscamos la inversión sostenible de la mano con el sector privado, de la mano con la academia. En este momento estamos en el nivel de un instituto, junto con el sector privado estamos montando una alianza pública privada para diversificación productiva en la región San Martín. Esta alianza es una innovación institucional y que apalanca innovaciones tecnológicas como es este vivero automatizado para plantines de ají tabasco, habanero y cayena, que van a servir en beneficio para nuestros productores de la región San Martín, apalancados ya a un mercado seguro a través del aliado comercial de la empresa exportable SAC. Gracias y bienvenidos a San Martín. Esto es lo que les podemos mostrar acerca de nuestro avance de innovación. Gobierno del Perú. El Perú primero.